Y esta última noticia tiene que ver con un hecho totalmente violento y que no se entiende. Y cada vez que hablamos de peleas y de peleas, realmente, no sé si la palabra es peleas, porque en realidad para una pelea se necesitan dos partes, ¿no es cierto? Hay otros que salen a provocar, lastimando. Y en este caso atacaron a un joven en Claromecó, en una zona balnearia muy cerquita a Tres Arroyos. Había una fiesta clandestina. Dos rackers atacaron a un joven de 23 años, estudiante de abogacía. Felipe Di Francesco es este chico que ha sido atacado. Lo tenemos en contacto telefónico. ¿Cómo estás, Felipe? Dominique, te saluda. Hola, ¿qué tal? Dominique, buenas tardes. Felipe habla. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por charlar con nosotros. Sé que estás muy golpeado y desfigurado. Tanto es así que, bueno, preferís no mostrar cómo has quedado. Dolorío, más que nada preocupado. La familia, amigos. Gracias a todos, mucha gente que me ha escrito, agradecer especialmente a ellos. Y bueno, un momento difícil para todos, pero esperemos estar bien. ¿Qué pasó, Felipe? Fue en una fiesta clandestina a aproximadamente 2.000 metros del faro, en la Villa Balnearia de Claromecó, donde se escurría la fiesta casi sobre el final. Nos pusimos a limpiar con mi hermano, mi primo y parte de la organización de la fiesta, la basura, donde un grupo de 6 o 7 personas aproximadamente, de entre unos 30 y 33 años de edad, empezaron a tirar botellas de vidrio y latas hacia el fuego. Fue ahí cuando mi hermano se comunica y les pide por favor a ver que estaban contaminando además y que a ver si nos podían ayudar o dar una mano a seguir juntando. Fue ahí donde uno de ellos, Cosi, Luciano Cosi, empieza a prepotear y a ofender a mi hermano. Y bueno, ahí es lo que transcurre y bueno, empieza una discusión que se termina y a los 20 minutos de todo esto, la discusión quedó ahí y fue donde me enganchan solo subiéndome a la camioneta para irme de la fiesta. Me enganchan de atrás, prácticamente indefenso, yo estaba solo, ellos eran dos, son dos mellizos. ¿Juegan al rugby? Juegan al rugby. ¿En qué club? En la Plata Rugby. ¿En la Plata Rugby? Actualmente, sí. Sí, y tenían como una, fueron directos, o esperaron, primero una actitud cobarde de esperar a que vos quedes solo. Primero que nada, repudiar esa actitud cobarde que tuvieron más que nada. Y sí, la verdad no sé si fue una emboscada o fue, me estaban esperando, yo no vi en el momento que ellos aparecieron, sino me despertó directamente con el golpe en la cara. ¿Quedaste inconsciente? Después del primer golpe quedé inconsciente y bueno, fue ahí que es donde me siguen pegando, que hubo alguna patada, alguna piña y bueno, así fue el grado de las lesiones. Felipe, vos te rompieron el tabique. Tengo aparentemente el tabique fisurado en dos tramos, en dos partes. Tengo los dientes cachados, por así decirlo. No roto porque fue como una, por lo que me dijo el médico, una patada frontal, lo que provocó la rotura de los dientes. El ojo izquierdo también tengo un gran hematoma y una pérdida de vista importante también. Pero bueno, en estos días se irá a determinar la pericia médica. Ahora, Felipe, no sé si habrás pensado en lo de Fernández Báez Sosa en Villa Gesell. Sí, sí. La verdad que sí, sí. ¿Pensaste que podías haber terminado igual? Se vuelve a repetir. Gracias a Dios que termine dentro de todo bien. Podría haber sido peor, claramente, pero bueno, hay que agradecer a eso que estamos bien. ¿Están presos, Felipe? ¿Cómo te va, Diego Urruciti? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Están presos estos dos ragviers o no? No están presos. Ya fueron interceptados por la policía y fueron citados a declarar en la Fiscalía Número 13 de la Ciudad de Tres Arroyos. Bien, vos hiciste la denuncia como corresponde, ¿no? ¿No? En Comisaría, en Fiscalía. Hice la denuncia en Fiscalía, hice la denuncia primero en Claromecó, donde me encontraba. Y bueno, fue ahí donde me atendieron en el hospital y me derivaron de urgencia en la Ciudad de Tres Arroyos. ¿Ellos tuvieron la oportunidad de declarar, de decir algo? Todavía no tengo ese dato, pero por lo que me comentaron en la Fiscalía hoy, que ya habían sido citados, no sé si han concurrido ya. Claro. Felipe, ¿te decían algo mientras te pegaban? Fueron unas palabras y me pegaron directamente. O sea, no tuve ni chances a defenderme, prácticamente nada, porque me agarraron sorprendido y por la espalda. Un ataque totalmente cobarde, a desventaja, por la espalda, sin mediar palabra, con la brutalidad que habrán sido. Yo no es que tengo para nada, porque seguramente va a saltar un montón de gente a decir el rugby es un deporte que enseña valores, el rugby es un deporte que une. Pero yo quiero tomar estos casos también, no los podemos no tomar. No puede quedar aislado esto. Hemos hablado desde Fernando de Baez Sosa, hemos visto distintas situaciones, sobre todo ahora que arranca el verano, donde hay fiestas clandestinas, donde hay alcohol de por medio. Y esta cosa de ir en grupo, como suele pasar, no digo que lo hagan todos, ni que esté manchando el deporte, ni mucho menos. Pero hay cosas que pasan, Felipe, que tienen que ver justamente con esa valentía. Es un deporte de contacto. Es un deporte, el rugby, de contacto directo, donde vos chocás al rival para tirarlo abajo, para derribarlo. O sea que te fomenta esa parte dentro de la cancha, obviamente, y que a veces hay pibes que se equivocan y salen fuera de la cancha y tienen esos mismos conceptos que tienen que tener adentro de la cancha, que es derribarte, tirarte y llevarte puesto. Y hay como una violencia en algunos, no en todo, que realmente... ¿Cómo justificamos lo que le hicieron a Felipe? Que la cuenta porque tuvo suerte. No es justificativo de ninguna manera, Domi. ¿Nadie paró nada, Felipe? ¿Eran ustedes tres solos que habían quedado? Éramos nosotros tres solos. Vio gente de afuera que ya también fueron citados como testigos a declarar. Bueno, está todo a cargo de la fiscalía, pero sí, fue solos prácticamente. Un acto de cobardía fue, porque la verdad fueron a buscarme estando solos. ¿Vos lo conocés del lugar? Porque ellos son de Claromecó, ¿no? De Tres Arroyos. Ellos son de Tres Arroyos. Bien, y se iniciaron en Cazadores de Tres Arroyos. Se iniciaron en Cazadores. Se los formó a nivel rugby. Yo tengo entendido que ya no pertenecen más a la Plata Rugby Club, que de hecho estaban jugando en una pre-intermedia B, por lo que he hecho a lado. Los dirigentes de la Plata Rugby Club se han comunicado con estos chicos. Bien. Yo te escucho atentamente y la verdad nos duele muchísimo lo que vos estás contando en primera instancia, primero por tu integridad más que nada, y en segundo lugar por la actitud cobarde. Ellos, a los dirigentes de la Plata, escuchá bien lo que voy a decir, Felipe, porque esto obviamente te concierne a vos también y a tu abogado. Le dijeron que fue todo lo contrario, que sucedió al revés de lo que están contando en las noticias. ¿Que Felipe lo provocó? Claro. Sí, sí, al revés. Evidentemente es al revés. Y que yo creo que esto igual un médico va a comprobar todo. O sea, acá hay una denuncia, la denuncia está hecha en fiscalía, acá también hay testigos, y obviamente Felipe fue atendido por un médico. Es decir, que hay una comprobación científica. Pero el que está golpeado es Felipe, estos dos otros dos. Por eso te estoy hablando de que hay un médico que está comprobando todo. Quedó inconsciente, ¿cómo va a atacar a alguien que le dio un atropado? Claro, por eso. Y me imagino que cuando les toque a ellos estar en ese lugar, no van a tener ni un rajuño. Habría que mirarle la mano al muchacho más que nada, o la pierna. Totalmente, que eso es lo que va a hacer el médico logista, obviamente, seguramente. Pero da bronca escuchar esto, Felipe. Es lo que le están diciendo a los dirigentes de la Plata Rugby Club, que tengo entendido, hace un año que ya no son socios, o un año y medio, jugaron tres años en la Universidad de la Plata, y tengo entendido que si hay alguna vinculación, lo que me están diciendo es que lo van a, literalmente, post-investigación, Felipe, en toda esta historia, ¿no? Una vez que se compruebe todo, la idea es que no pertenezcan más al club. Es lo que más o menos me están dejando entrever, ¿sí? Ya se pidió desde la Fiscalía una orden de restricción, fue por eso que hoy me habían citado a declarar, así que, bueno, está en proceso el camino. ¿Te llamó alguien? ¿Te amenazó alguien después de todo esto? No, no, no. ¿Te pidieron disculpas? No pidieron disculpas, no, no, no. ¿Lo más importante? Lo más importante, sí. Lo más humano, el pedido de disculpas para vos, Felipe. No. Nada, por el momento nadie se ha comunicado conmigo, así que, bueno, estamos a la espera también de eso. Felipe, te quiero agradecer. Sería un buen gesto. Sería un buen gesto, claro, pero evidentemente no lo tiene. Felipe, te quiero agradecer, vamos a seguir, obviamente, como evoluciona la investigación y te mando un cariño grande. Bárbaro, muchísimas gracias por comunicarse y por la predisposición que han tenido. No, a vos. Gracias, Felipe. Bárbaro, muchísimas gracias. Ahí está Felipe Di Francesco, que es el joven que ha sido atacado, no nos sale por imagen porque quedó muy golpeado y no quiere mostrar eso. Está desfigurado. Y hay que entenderlo, es un joven, tiene 23 años y no quiere que esas imágenes estén circulando, pero realmente está desfigurada la cara. La fractura de Tabi, que no está viendo bien de un ojo, parte de los dientes. Hematoma en el ojo. También con problemas. Entonces, está bien, hay gente que va a decir, no digas son rugby, son jóvenes. Sí, son jóvenes que juegan al rugby y que en estos casos sucede, no es la primera vez que esta cuestión de equipo de manada en algunos jóvenes se les confunde. Ahí se le pegan los cables y van a atacar afuera de una cancha. Pero no son tan jóvenes, 31 años. No, no son, no, no son. No, no, no son jóvenes. O sea, estamos hablando de gente... Sí, son hombres, la verdad que son hombres. Gente teóricamente madura, 31 años, ¿sí? Sí. Juegan en una pre-intermedia B, que en una pre-intermedia B te puede jugar un tipo de 48, de mi edad, 49. Tranquilamente. Entonces, digo, no son adolescentes. Tampoco voy a justificar eso. No lo justificamos de ninguna manera. Pero tienen 31 años. Son grandes. Por favor. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Son grandes.